Y así nos rebotamos un tema romántico en esta noche Y tema dedicado mi comando Araceli, elegido César Juan ¡Biesa! Hermano escondido, Diosenica, mica, sogenanco Son al centro, la famosa wanna tiburón Canzagatela así, gigantesca ¡Nueve María! Cierre's básico, hoy pasan lista La leyenda viviente, familia verde No sé ni con la magia Vende manía El más dulce, el cus y gus Samori, daddy boy La locota, la que le dedifica No pena de ir en él Paulita, que papá y destina Laurita y bloco Y que el lodo Para el pecho, chamita, veneno y marco Chichi Y todos los que pasaron Escucha a la Sherman Y todos los aracates San Coste Masa de Gumbia Para el mozo Hernández por Cancino Y Zamora Mara El mambozo bajo Las sagas de Cancino Y los todos manitas libertad El tomas toque El pizal y sisi Champano Y la cuela pelín de burón Y la cuela igualita La cuarta sección Siempre España Vuelva Quiero Creerte En el instante amigo Charter El tomas toque El chamaco de Cumbia Siempre compañía A través del bar En el cabrísimo chile Llegamos tu camina Coco Pelo Para el cocho, niños, chiqui, mamalucha La poñeta, poñeta, poñeta y fresca El poño chiquito Poñado, moreno Chamaco, famoso, marabal Coco Pelo Y lo sigo Da, 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 da Feiza Peopia Loventa y siete Aguas de melhor sed Y Agua del samiro Que sebenta Anamarcito Rojas No amanece el otro día La gran familia poderosa Tenanchito Te Azcaya Ciudad de Padrote Canal La vana más loca Y los locos es morales que truemos y cachacas Tenanchito Independiente De las tres empresas La banda de la cuarta y Xici Inalcanzable Hermanas con el Ania Y no Mi corazón El charpes Y su amor, amor, amor La bella Nanuz Siempre comparte Porque somos inalcanzables Como sonido Contralma del futuro como no quizás Los más poderosos Sonido famoso Internacionales tan antiguos El puch y pucho Chate y tome chapete Si enfocan en la deluvia y dese Siempre patria Tiene resucitación Los chicos que dicen El huele rango que hecho botas El servidor Sancomo y el frío Los enchimos chocos y sacantelco Siempre patria Haciendo presencia Como haciendo rojas patria Pequena pues Sin amos y hermanas La Bachelas de Suel einige va mediometro El viejo finns No, 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 no 97 Merito y Gobernable Cuanto te amo Antena P 한국어� rice Chinese Pandita Independeenth La Bella que parece Por Giovanni Miguel a Cristian El negro no continúo Para el chinito Perú Y WiFi El chinito Pasko Negro Lِّ ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!